Ya van llegando los toros para la corrida Ya van llegando los toros para la corrida Sáquenme el toro más bravo, quiero torearlo, es el toro bravo Sáquenme el toro más bravo, quiero torearlo, es el toro negro Cuando yo entro a la plaza en mi caballo Cuando yo entro a la plaza con mi poncho rojo Quiero que toquen las huacahuajras, quiero que toquen el toro baile Quiero que toquen las huacahuajras, quiero que toquen el toro baile Para los aficionados eternos de las tardes taurinas chungivilcanas Ese trinar de la guitarra, Luis Baca Esa mandolina, Henry Con ganas, Sanmi Maifair, hermano Zapagosa Con ganas, Sanmi Con ganas, Sanmi Con ganas, Sanmi ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Jampucho, Jampucho! ¡Vamos, vanta, vanta, vanta! ¡Vamos, vanta, vanta! ¡Vamos, vanta, vanta, vanta! ¡Vamos, vanta, vanta! ¡Bienvenido señor alcalde! ¡Domingo Sara Centeno! ¡Arriba, chamaca! ¡Con su nuevo aniversario! ¡167 años de secuelo! ¡Buenque! ¡Venos, vanta, vanta! ¡Ajala, chata! ¡Lanta, vanta! ¡Listo! ¡No! ¡Vamos, cuadrilla de Santo Tomás! Luego debe estar listo para operar la calificación árbol. Por favor, debe estar ponense al partido. Debe estar listo luego la cuadrilla, corazón, gol de Martino. ¡Rítimos, adiós, enreditos! ¡Vamos! ¡Tajanita Panches, güey! ¡Qué chacuna! ¡Tamaca, festante y canches! ¡Marqueño, chamaqueña! ¡Un abrazo! ¡Corazón, gol de Martino Saluna! ¡Las opciones ya se culminaron! ¡Ese en la ciudad está espectacular! ¡Ocho! ¡Van a dar! ¡Vamos, cuadrilla de Santo Tomías! ¡El jurado calificador está haciendo su trabajo, mis hermanos! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡El jurado está haciendo su publicación! ¡Ha sido una fuerte opción! ¡Saca el lazo! ¡Aprovecha! ¡Arriba! ¡Déjame la searra! ¡Ya está! ¡Graciador! ¡Guerapucha, querido! ¡Luego en Grexa! ¡Guardrilla! ¡Déjame la searra! ¡Aguera mucho de Quidor! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí está el novallo! ¡Algo todos! ¡Debe ser un cero! ¡Van a Martín Mericulichus! ¡Vamos, coceros! ¡Vamos, Amanés! ¡Vamos, el novallo! ¡César! ¡Guau! ¡Va la cadena! ¡Espira! ¡Espira! ¡Armaras y crucecho! ¡Arriaga 20! ¡Vamos! 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 ¡Aprovechad y descansad el lapso! ¡Chumbilcas al mundo! ¡Chumbilcas, tierra brava de mujer! ¡Chumbilcas, nuestro chico! ¡Chumbilcas, nuestro chico! ¡Chumbilcas, nuestro chico! ¡Chumbilcas, nuestro chico! ¡Gracias a la convención! ¡Ganan todos! ¡Ore, Raza! ¡Ore! ¡Vamos, vamos la banda! ¡Aquí está tocando! ¡Ore, Raza! ¡Vamos! ¡Ore, Raza! ¡Vamos! ¡Guagas de Tincurca! ¡Ore! ¡Gaja a tu lucha! ¡Vamos! ¡Vamos de Chancalle! ¡Una más! ¡Una más! ¡Atento! ¡Ore, Raza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ángelarita Poiche! ¡Palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Por eso! ¡El siguiente que abriga para que se vaya alistando! ¡La mayoría! ¡Una, no! ¡Una, no! ¡No! 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 ¡No ¡Otra vez! ¡Eso mereces! ¡Vamos! 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 ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Salen a la puerta entonces! ¡A la puerta! ¡Sí, mi compañero! ¡Ara este! ¡Brazo! ¡Bien! ¡Qué chiquito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Juradime! ¡Aplausos! ¡A la segunda! ¡Ohhh! ¡Qué lindo! ¡Lo juero! ¡Atiostano! ¡Falls de Marca! ¡La Tierra de Cabana! ¡Falls de Marca! ¡Falladime! ¡Falladime! ¡Gracias! 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 ¡Face a Toro! ¡Venga la plaza de Toro del Yamaha! ¡Gracias, Salud! ¡Ahora sí! ¡Ole! ¡Más a todo de batalla! ¡Ole! ¡Ay, la segunda! ¡La tercera! ¡Ahora sí! ¡Ole! ¡Vamos la calla! ¡Ole! ¡Vamos por Chabaca! ¡Para Tapucoichi! ¡Ole! ¡Más a todo! ¡Una más! ¡Ahí está rematando! ¡Caramba con poncho! ¡Vamos la banda! ¡Ahí está rematando! ¡No! ¡C collaboramos! ¡ makes a todo! ¡Una más! ¡No lo mateix! ¡Rosa! ¡La mediría Santa Marta la cagó! El ganadoría Santa Bárbara, de Añahuchi, de Matando Ronald, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos, Santa Bárbara, de Añahuchi, ¡vamos! ¡Vamos a todos! ¡El Corajido! ¡Alex Escúa! ¡Romarino Cusbaca! ¡Vamos, Corajido! ¡Edison Cruz Suárez! ¡Royan! ¡Alex Chira! ¡Romando Amo! ¡Romando Toro! ¡Romando Cueyes! ¡Vamos Chira! ¡Felma! ¡Lomando Toro! ¡Encontra esquina para la vencería Santa Bárbara! ¡Largo! ¡Palma, amigos! ¡Vale, Palma! ¡Joder, la Xamaca! ¡La Xamaca tiene una cocha diferente! ¡Una hermana al canje! ¡Aguora! ¡O sea, la clara! ¡Hay que ver los de Cuyyes y Xamaca! ¡Jole! ¡Vamos! ¡Jole! ¡Vamos por aquí! ¡Rexescula! ¡Pampas Crasta! ¡Papas Jari Niri! ¡Salud! ¡Una mucha gerente! ¡Freddy! ¡Alma Alphansa! ¡Guasa! ¡Ole! ¡Rastat! ¡Listo Palma! ¡Felicidades! Luego ya debe estar el ganador, ganadería Fernando Osdíaz. ¡Muy bueno! ¡Felicidades! ¡Bueno el torero! ¡Garo! ¡Palma! ¡Palma! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!